9-1-1 Buenos días Buenos días Realmente, aunque no me siento muy bien desde el punto de vista de salud pero lógicamente hay que atender a un llamado y más de ustedes que siempre aquí ha sido un canal abierto para que la salud pública difunda sus informaciones, sobre todo en un campo tan importante como la prevención ¿Por qué usted tiene dengue? No, es gripe Qué diferente Bueno, tú sabes que la gripe precisamente solamente en las provincias se producen más de 100.000 casos al año de gripe, con eso te digo todo de alrededor de 300.000 habitantes entonces eso quiere decir que de cada tres Doctor, Francis no deja hablar a Sócrates Francis no lo deja, lo está saboteando Hay informaciones de que el centro de operaciones de 9-1-1 estará en Santiago ¿Cuáles son las razones, en caso de que sea cierto, que sea en Santiago ni en San Francisco? Mira, esa parte yo no te la voy a contestar Usted no tiene conocimiento de eso Me vas a permitir Hasta ahora Ok Es el centro de operaciones regional Ok Más importante en el Cibao Sí Y prácticamente de ahí se ramifican las otras provincias Incluyendo Samaná Que ya de hecho Samaná tiene el sistema Sí, así es Instalado Entonces, por esa parte Eso es algo Tú sabes que la presidencia de la república es que maneja Claro, claro Lo que es el sistema 9-1-1 Esa es una pregunta que puede responderle al gobernador civil y provincial Es posible Doctor Con este asunto del 9-1-1 ¿Qué espera su gestión? Mira, sobre todo lo más importante En la salud El tiempo vale mucho Los minutos valen El poder oportunamente Brindar asistencia de emergencia Cuando hablamos de emergencia De algo que no se puede perder tiempo Que es diferente a urgencia Que en urgencia ya tú puedes Tienes varias horas Para poder intervenir Entonces ¿Qué pasa? Si oportunamente Te brindan el servicio de urgencia Con un personal Previamente Calificado Capacitado Evaluado Y La diferencia puede ser mucho Para la vida Vamos a suponer un infarto Un infarto Es posible que algunos Le dé Un infarto Y tengan tiempo para que Se le Realmente No sea tan Pero es una urgencia Y un minuto Dos minutos Tres Cuatro Cinco Cuenta Y mucho Cuenta Entonces Otra cosa es la calidad Generalmente Cuando Se nos enferma Alguien Nosotros no sabemos Qué hacer La población En sentido general No sabe qué hacer Sin embargo Si Los usuarios En situaciones De emergencia Se comunican Con el 911 Y Va un personal Calificado Sabe Qué vas a hacer Porque ahí Hay paramédicos Médicos Que en el trayecto Van a brindarle Una atención Adecuada Te pongo el ejemplo De los accidentes De tránsito Esto es uno de los países Con una tasa De una de las tasas Más altas En accidentes De tránsito La más alta Bueno Pero para decir Una de las más altas Entonces El transportar Un accidentado En un vehículo Público O en una motocicleta Como a veces pasa No es lo mismo Que transportarlo En una ambulancia Con todos los equipos En una camilla Adecuada Con una inmovilización Adecuada Porque hay ocasiones Que en la movilización Del paciente Precisamente Ocurren situaciones Desde Intensificar Una fractura O romper Un vaso sanguíneo Con los movimientos Y que una lesión Que era quizá Leve Ponerla Ya más grave Entonces Esos son beneficios Que lógicamente Se tiene Con este sistema Doctor ¿Alrededor de cuántas personas Pues Se beneficiarán O trabajarán O serán colaboradores En el 911 Mira El número A veces no me gusta A mí dar cifras Sobre todo Cuando no dependen De mí Yo soy muy cauto En eso Francis que me conoce ¿Pero cuántos necesitan Ustedes más o menos? No, no Eso no lo depende Es que yo no soy Que dirijo el 911 Señores El 911 Tiene varias patas Doctor Pero usted Tiene una función Que usted sabe Varios organismos Mira Yo realmente Estoy acostumbrado A venir aquí No al debate Vengo A la comunicación Al público Si se le hace mal De una pregunta Entonces usted siente Que se le está debatiendo No, no, no Usted se siente mal Porque se le hagan Dos preguntas Ya yo te conozco Con Mario Hace mucho No, pero No, pero No, porque tampoco Se nos ponga tan sensible Queremos conseguir Una respuesta Realmente Escúcheme doctor Nosotros somos comunicadores Profesionales Y queremos obtener de usted La respuesta Que nuestro público Sí, mira Lo que pasa Mira Ya decía Que es un organismo Compuesto Por varias instituciones El organismo Rector Es la presidencia De la república Indiscutiblemente Y me excusan Que yo tampoco No acostumbro No, tranquilo A tergiversar Ni a polemizar No, no Ese no es mi Entendemos Ese no es mi forma Y creo que nunca Lo voy a tener Es más para decirte Que en la calle Tú me puedes decir Bariga Verde Lo que tú quieras Y yo no te voy a responder Porque yo no soy gente Del pleito Doctor, no ha habido Una reunión entonces Para coordinar El plan operativo Que quizá Lo que quisiéramos Mira Siempre Hay actividades Previas que se hacen Doctor Todo Para todo Organismo ¿Eh? Cada institución Va haciendo su trabajo Y lógicamente Al final Viene entonces Una cohesión De todos los organismos Pero ¿Hubo o no hubo reunión Para coordinar El plan operativo? Siento como que Mira Han habido reuniones Pero Como tú sabes Son procesos En estos días Inclusive me llamaron A mí Para preguntarme Que si mañana Comenzaba El servicio El 911 Que si era verdad Y me imagino Que eso fue La semana antepasada Algo así Y yo le decía Bueno No tengo conocimiento De eso ¿Eh? Porque lógicamente Esa es una cosa Que los anuncian No te preocupes Morisette Aquí tú puedes decir No se ha coordinado Entonces Nosotros no se lo vamos A decir No ha habido Una coordinación Lo que hiciera Yo quisiera Que reorientáramos Porque Morisette Aparte de Ser el Encargado Provincial Provincial Imagino Que su participación Es Que Al dirigir La parte médica Y los centros Que Podrían ser Los que reciben Los distintos Eh Casos Ustedes Están preparados En esos centros Para recibir Las Trabajos Del 911 Mire Frank Y colegas Amigos Que están aquí Presentes Realmente A veces Da la impresión Como si fuera A aumentar El número De pacientes Señores Eso se Hay una dinámica Que vas a seguir El hospital San Vicente Vas a Vas a seguir Recibiendo La misma gente Pero más rápido Prácticamente La misma gente El Un centro Médico Vas a recibir Porque es posible Que tenga que llevarlo Quizá a un centro Médico Porque Los familiares Dicen No, no, no Exactamente Van a recibir La misma cantidad Entonces Como con el 911 Que decimos 911 Es como si se tuviera Una avalancha Rápida Se percibe Se percibe Que todo Y no es así Que Dios nos libre Que no se usen Que no se usen Es el asunto De la oportunidad Y la calidad En el servicio Pero es muy posible Moricete Que gente Que no acude A los centros Cuando ocurre Una emergencia Porque No cree Que en el servicio Que da Ahora sí Y eso quizá Puede aumentar En principio Quizá no sea Una avalancha En principio Puede haber Una percepción Exacto Que una persona Con una fiebre Para entrenarlo Y ya Pero entonces En la emergencia Determinan si es o no ¿Cómo pasa? Señores La mayoría de las personas Que ustedes ven En las emergencias De los hospitales No son emergencias Y hay alguna forma No son emergencias ¿Qué cosa debe llegar A través del 9-11 Y qué no? Perdón 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 El doctor dijo algo Que no me cierra No son emergencias ¿Qué son? Muchas veces son consultas Sí, es verdad Son consultas O lo que le llamamos Urgencias Por ejemplo Se duele el hombro Por ejemplo Me duele el hombro Una bolsita No, no, espérate Vamos para el médico Y no tiene los mecanismos Esa bolsita Para esa persona En la calle Frank Rullón Frente a Telenor Hay un señor Que le está doliendo El pecho No, ya eso En el pecho Puede ser una emergencia Dependiendo Dependiendo Te voy a este truco Hay gente que a veces Espera la noche Para ir a emergencia Y no paga una consulta Para conseguir una receta Y eso tiene Tiene una razón De noche me van a atender Se va a incrementar eso Mira En la noche me van a atender Más rápido Y ya no van a ir Pero no tienen que hacer Ya no van a ir motores Van a ir ambulancias En el día Oye Yo pienso que Si hay el triaje Adelante Mire, con permiso Perdón Adelante El triaje ¿Qué es el triaje? El triaje es Un componente Que hay en el área De emergencia Previo a la entrada De emergencia Donde se hace Una reclasificación De los casos Que deben ir A un lado O a otro O lo que deben ser De consulta Simplemente Y muchas veces Se queda en el triaje Como una consulta Y no es una emergencia Es como un filtro Es como un filtro Porque ¿Qué pasa? Que muchas veces Tuve las emergencias Llenas Full Y donde hay mucha presión Porque Miren Usted no quiere saber Trabajar en emergencia A mí que me ha tocado Trabajar en el San Vicente De Paul Eso no tiene precio Doctor Con la presión Que se recibe De todo el mundo Porque todo el mundo Considera Que se debe atender De inmediato Doctor A raíz de la primera pregunta Me suscita una preocupación Sí Como director provincial Duarte De salud Se ha quedado Manifiesto Que con este nuevo servicio Todavía no ha habido Una coordinación efectiva Reuniones efectivas Para lo que se tiene que llamar Un servicio eficiente ¿Por qué? Usted compone toda la provincia De Duarte En la salud En la salud El servicio 9-11 Viene a trabajar Precisamente Servicio de salud En la provincia de Duarte Se sobreentiende Que Debe de estar Al tanto Y también Como conocedor De la salud Como profesional De la salud Pues Escuchársele Una palabra Autorizada Claro que sí ¿Qué es lo que está pasando Entonces En la interacción Hay un componente Cada organismo Tiene sus responsabilidades En la parte de rectoría En el área de la salud Hay un componente Que se llama servicios Los servicios Los componen Los establecimientos De salud Públicos Y privados Nosotros entramos En el componente De lo que tiene que ver Con la aplicación De normativas Protocolos En cuanto A lo que tiene que ver Con el monitoreo Sobre la calidad De la atención Y cuando hablamos De calidad No simplemente La atención directa De persona a persona Tiene que ver también Con el equipamiento Por ejemplo En el asunto De las ambulancias No toca Monitorear ¿Cómo están funcionando Esas ambulancias? ¿Qué personal Está trabajando En esas ambulancias? ¿Cuáles son las atenciones Que están prestando? Y para eso Hay un sistema De información Que se hace cruce Y se determina Hasta dónde Están prestando El servicio Adecuadamente Y quiénes Lo están prestando ¿Habrá un sistema De evaluación De ese servicio? Es más o menos Lo que usted ha planteado Exactamente Y de hecho Las estadísticas Hay que mostrarlas En el día a día Tiene que haber estadísticas Y el tiempo de respuesta Y el tiempo de respuesta También Entonces Todas esas situaciones Nosotros lo evaluamos Desde el punto de vista De la rectoría Porque a nosotros A veces creen Que tenemos que estar Atendiendo a la gente Y es diferente Sería interesante Nosotros evaluamos ¿Cómo atienden la gente? O sea que ustedes Son más administrativos Sí, nosotros somos rectoría En ese caso Sería interesante Por ejemplo A veces creen Que los problemas Del hospital Directamente No competen En nosotros Hay un operativo De sanidad animal Sí Y de eso vamos a hablar Más adelante Más adelante Doctor Sería interesante Pues conocer Ya más adelante Estaba de las estadísticas Y las cifras Y manejo el dato Y lo tengo por acá Que para Entre el 31 de diciembre 2018 2018 Y enero 2019 Se atendieron 6,160 Eventos O casos A nivel nacional Estaríamos hablando Vamos a decir ¿Cuántos casos? No 6,000 ¿6,000? Sí ¿Pero en qué área? No, no Aquí lo tengo el dato Desde el 1 de enero A Déjame ver por acá De diciembre a enero 2018 O sea un año Estamos hablando de un año No, de diciembre a enero Sería un mes Era un mes Un mes Un mes Un año Gracias De enero a diciembre Pero es verdad que es un año Porque era 18 Sí, es verdad De enero a diciembre Nosotros tenemos Bueno Nosotros Tendremos La necesidad De tener al doctor Morissette por acá Sí, para hablar de Yo pienso que debemos Debemos Liberarlo Porque el doctor No anda bien Lo único que siento Como que no quedó Como que no está afinadito No, yo lo voy a decir No lo dije No lo dije Vamos a ver lo que diga Pero vamos a ver Más adelante Señores Ha estado Ha estado con nosotros El doctor Ramón Morissette Escúcheme Que era que yo decía Que cada organismo Tiene sus responsabilidades Sus responsabilidades De acuerdo Y en eso hay que estar claro A veces creen que uno Tiene que ver con todo No, no No es así Lo entendemos Bueno Gracias Morissette Por acompañarnos Muchas gracias Por las informaciones Quisiera aprovechar El momento Lo que usted quiera Porque Tenemos una jornada De vacunación Antirrábica Ok, magnífico Para vacunar Cerca de 50 mil Un poquito menos De animales Hay que hablar con Dano Durante los días Hoy viernes 27 Sábado 28 Y domingo 29 Viernes, sábado y domingo Sí Pero en el caso hipotético De que por cualquier razón No se vacune su perro O su gato Porque esos son los que se van a vacunar Ya durante la semana siguiente Se completa el Ok La vacunación Van a pasar por la casa Casa por casa En su gran mayoría Tomando en cuenta Que es más seguro Que es más seguro Captar ahí el animal Cuando lo llevan a puestos fijos Que la gente Dice No, mi perro está vacunado O mi gato está vacunado Y se deben vacunar Independientemente De que esté vacunado De que esté vacunado ¿Y no llevan como una tarjetita Los animales? Hay una tarjetita Se le vas a poner un collar Que ese collar va a decir Está vacunado Ah, qué bien Más parte de la tarjeta Entonces Se van a vacunar Los perros realengos también También O sea que todos los animales Y una Y hay una realidad Y excusenme Que me estoy extendiendo Pero estoy aprovechando El momento Claro, claro De que Cuando se vacuna A los perros No solamente Es a los perros Que se está protegiendo Y a los gatos Es a la gente La rabia Es una enfermedad mortal Y rápida Así es Un caso de rabia De seguro Que firma con los carmelitas Como dicen En el algo popular Muy peligroso Sí, porque es peligrosísimo Y por eso es que Estamos haciendo un llamado Y ojalá ustedes En un momento Sensibilicen un poquito Para que la población Porque yo sé que este programa Llega a todo el nordeste Y más allá Ahora Y más influyente De toda la región Indicutible Bueno, gracias al doctor Ramón Moricete Por la participación Salud Les agradecemos La presencia Suya por acá Y que se mejore Doctor Comino